¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. ¡Rumbo al socialismo! ¡Con Chávez! ¡Con Chávez! ¡Todos somos sus hijos e hijas! ¡El pueblo es el hijo de Chávez! ¿El deseo para la hojilla para la continuidad de... La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. La revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. El lagrimiar de las numaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa. Mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, no viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco. Se enfrenta al marco, el día en tu canto de tu rupiel, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro, y un canto hermoso para cantar. Y hay semerucos allá en el cerro, y ya la gente empezó a centurar. A veces piensa que... Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la hojilla. Quiero primero agradecer, y justo hoy que voy a hablar de esto, a la señora Mirna Pérez, que me acaba con Mildred Pérez. De Mirna Pérez, Mildred Pérez. Que me mandó este libro, muy bueno. Santiago Camacho, Las cloacas del imperio. Da, velo aquí. Las cloacas del imperio. Sobre todo una parte, que la iba a tomar, la voy a tomar más adelante. Que habla sobre... Voy a leerlo ahorita para comenzar. Vamos a leerlo para comenzar. Decía, en la década de los 60, Malcolm X, dijo algo muy inteligente sobre el narcotráfico. Los oprimidos no tienen aviones, ni barcos, ni pistas de aterrizaje. El narcotráfico internacional requiere flotas de aviones, de carga, pistas de aterrizaje, tanto en el país de origen, como en el de destino. Red de contactos, grandes cantidades de dinero, para realizar inversiones, mecanismos para lavar el dinero, etc. Todo ello nos habla de unos medios que en muchas ocasiones están más allá, incluso de las más poderosas organizaciones criminales. En 1989, el piloto Mike Tolliver declaró en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS que, después de años de dedicarse al contrabando de estupefacientes, un tal señor Hernández le contrató para llevar a cabo vuelos a aprovisionamiento para la contra nicaragüense. Tolliver cree que ese misterioso señor Hernández era en realidad Félix Rodríguez, un conocido agente de la CIA que dirigía la operación desde la base de la Fuerza Aérea salvadoreña de Ilopango. En marzo de 1986, Tolliver pilotó un DC-6 de la compañía Butler Aviation cargado de armas y municiones desde el aeropuerto de Miami a la base aérea de la Contra en Aguacate, Honduras. Les recuerdo que en Honduras estaba John Negroponte, quien era el que dirigía la operación. Por este trabajo, Tolliver recibió 70 mil dólares. Tres días después, Tolliver realizaba el vuelo de regreso con una carga de más de una tonelada de cocaína aterrizando como vuelo militar extraoficial en la base aérea de Homestack, en la afuera de Miami. Tenían, dice Tolliver, una variedad de formas de importarla y cambiaban la ruta cada vez que una se descubría o que había un arresto. La traían en coches, en camiones. Durante un tiempo, especialmente a comienzos de la década, la transportaban en buques de carga colombianos que descargaban la cocaína en Los Ángeles, San Francisco, Portland, Seattle y por toda la costa. Lo que nos pareció más interesante fue cuando empezaron a usar aviones militares salvadoreños a partir de 1984 a 1985. La operación de abastecimiento a la contra, los que estaban en ese momento siendo financiados por la droga, por la droga y por los Estados Unidos, ¿verdad? que estaba atacando a la revolución sandinista usaba una base aérea en El Salvador, es decir, la operación de abastecimiento que dirigió Oliver North y de acuerdo a uno de los entrevistados cargaban cocaína en aviones militares salvadoreños y la traían a una base en Texas, donde la descargaban para distribuir a otros lugares. Luego vamos a retomar este tema. Déjame poner esto aquí un momentico. Vamos a comenzar hablando. Chávez decía en una oportunidad, y quiero que la gente me escuche, me escuche primero, Chávez decía que si había que hablar con el diablo se hablaba con el diablo. El presidente Nicolás Maduro ha hecho más de 600, yo creo que más de 700 llamados al diálogo. Y no es malo hacer los llamados al diálogo. Yo he visto, de acuerdo al momento preciso en que se instaló la reunión con el grupo encabezado por Claudio Fermín, yo he visto las declaraciones que han ido dando. En el caso de Claudio Fermín, que nadie puede decir que es chavista, hay que resaltar una cosa que dijo que me pareció interesante. Primero, que el problema venezolano se resuelve entre venezolanos. Esa es la primera cosa que hay que detallar. Me pareció interesante. Y no ha sido una posición, una posición por parte de Claudio Fermín que sea nueva. No. Él lleva tiempo. Lo que pasa es que estos grupos, pequeños grupos, que han tratado de hablar en lo político, en el terreno de lo político, o como adversarios políticos, han sido opacados por lo que es la caterva de delincuentes que encabeza el señor Guaidó, que encabeza, bueno, que son los delincuentes pagados por el Departamento de Estado norteamericano. Los que están teniendo limosna del Departamento de Estado. Por supuesto, que después de las declaraciones de Claudio Fermín, en la que no solamente habló de eso, sino que rechazó las sanciones. Esto es bueno decirlo. Rechazó las sanciones. Hay cosas que a mí me gustaría haber escuchado de boca de Claudio Fermín. Me hubiera gustado haberlas escuchado. Pero, no las dijo, pero no importa. Quedan ahí en el tapete, por ejemplo, Claudio Fermín y los que están hablando en este momento y conversando, sentándose en una mesa de diálogo. Otra vez, otro llamado que hace el comandante presidente Nicolás Maduro a la conversación. Claudio Fermín estará claro que el señor Guaidó no es presidente interino ni es nada. Digo, esa es una de mis preguntas. Esa es una de las preguntas. Segundo, estarán claros de que nosotros por encima de la Constitución nada. Y cuando yo digo por encima de la Constitución es que las únicas elecciones y eso lo vamos a corroborar ahorita con las declaraciones que dio Dios dado desde una rueda de prensa que dio en Yaracuy fue en Yaracuy o en no estoy seguro si fue en Yaracuy o fue en Cogedes. Creo que fue en Cogedes si no me equivoco. En Cogedes, San Carlos. Él dice también lo mismo que estoy diciendo yo. Pues aquí hay una Constitución y las únicas elecciones que nosotros tenemos a la vista son las elecciones de la Asamblea Nacional. son las únicas. El presidente Nicolás Maduro es presidente hasta el 2025 y el 2025 decidiremos los venezolanos y decidiremos los revolucionarios si el presidente Nicolás Maduro es ratificado en unas nuevas elecciones. Pero por debajo de 2025 nada. La Constitución lo dice. En eso estamos muy claros. Eso empezando. Se hablaron de unos puntos a los que se dio un acuerdo. Hay cosas ahí que declaró por ejemplo Rafael Marín que estaba ahí el que declaró después de de Claudio Fermín. Hay que recordar de dónde viene Marín. Marín viene en Acción Democrática lo dejaron solo. Marín participó del golpe de Estado el año 2002 en la calle pero sin embargo está allí hablando. Hoy en la noche soltaron a Edgar Zambrano. Una medida si no me equivoco es que es cautelar. No estoy seguro. De todos modos hablo desde la inmediatez pues o sea lo que está ocurriendo. El señor Edgar Zambrano es el partido de Acción Democrática y por supuesto que salió hablando peste del gobierno. Está bien no hay problema pero fue un acuerdo el que se llegó en esa mesa de diálogo. Entre otras cosas el señor Edgar Zambrano dice en sus declaraciones pues primero que me sorprendió enormemente que un hombre que viene de una huelga de hambre esté tan gordito. Debe ser que no se comía el postre. Pero bueno está bien no importa él venía de su huelga de hambre. En segundo lugar él habla de violaciones de derechos humanos porque solamente según él dice que él hablaba a través de un vidrio. Yo quiero recordarle a Edgar Zambrano que qué horror que en esta dictadura que se hable a través de un vidrio. Yo quiero recordarle a Zambrano lo que está pasando en Guantánamo en donde tiran la llave a Zambrano. Le trancan los ojos a la gente los torturan desde Abu Ghraib pues se los trajeron a mucha gente que no tenía nada que ver está metido ahí en Guantánamo acusado de terrorista. Muchos de ellos incluso hay uno que hay una historia por ahí una película Zambrano quiero recordártela. Por cierto es norteamericana de Hollywood en donde hablan de la historia de un musulmán al que metieron preso por terrorista y lo tuvieron preso en Guantánamo haciéndole de todo hasta que logran o sea logran afortunadamente logran soltarlo y resulta que al final el hombre no tenía nada que ver en esto. Pero el problema tuyo Zambrano ¿verdad? Es solamente para recordártelo. Tú dijiste en esas declaraciones de ahorita ahorita, ahorita que te estaban soltando todo gordito y esto y diciendo bueno que venías de una huelga de hambre. Tú dijiste ahorita no debemos ser prisioneros de los radicalismos in extremis. Hay un video y hay fotos tuyas Zambrano ¿eh? Participando del golpe de abril de unos militares ahí en el distribuidor Altamira ¿sí o no? Con armamento Zambrano Eso es un radicalismo in extremis como dices tú Entonces bueno recordártelo ¿no? Porque te acaban de soltar porque nos estamos sentando ¿verdad? Para conversar para dialogar para tratar de resolver entre venezolanos e irnos a una digamos a una confrontación irnos a una confrontación normal política pero ya tú sales rapidito tratándose de hacerte el héroe ¿verdad? Te soltaron fue por esas medidas por ese acuerdo que se dio en la mesa de diálogo y yo quiero recordártelo quiero recordarte eso y quiero recordarte que tú participaste de ese golpe de Estado el de ahorita el de ahorita tú estabas ahí tú te apareciste ahí apoyar ¿qué? apoyar a un a un señorito llamado Leopoldo López al que habían soltado de su casa ¿verdad? Lo habían llevado ahí pensando que oh que todo el pueblo iba a salir a apoyar a Leopoldo López estaba más solo que la una a un guaidó que no sabía que hacer a las 12 del mediodía porque nadie estaba apoyando ese golpe en donde ¿cuál era el objetivo? que nos asesináramos entre hermanos pero no lo lograron porque no no pisamos el peine el que ustedes estaban buscando que es buscando una guerra civil entonces hay un acuerdo es para que entiendas Végar tú estás saliendo por porque se llegó un acuerdo en una mesa de diálogo ¿me entiendes? entonces es bueno que el que anda calladito se ve más bonito ¿me entiendes? es recordarte que no te hagas el héroe cuando tú no quisiste salir de un carro al que llevaron remolcado te llevaron preso para el Sevin ¿me entiendes? hay que recordarte que tú de valiente no tienes nada hay que decirlo así de anteojito de valiente olvídalo de salir ahorita que yo tuve 70 días que si yo te veía a mi familia a través de un espejo y tal todas esas torpezas que dijiste ahorita cuando lo que se busca es que nos sentemos a dialogar Zambrano tú participaste de un golpe de Estado un golpe de Estado y la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente te levantó la inmunidad parlamentaria ¿sabes por qué? porque no había necesidad de investigar porque fue un hecho un hecho claro público y notorio tú participaste del golpe de Estado ¿tú me entiendes? entonces te están soltando otra cosa pidiéndose que suelten a los militares que participaron no eso no es así que aquí hay presos políticos no hay políticos presos Edgar políticos presos gente que está participando tú dijiste que en esta dictadura que teníamos 20 años no Edgar ustedes llevan 20 años participando del golpe de Estado continuado ahí llega Claudio Fermín con toda la buena fe pues yo tengo tiempo escuchando a Claudio Fermín Claudio Fermín es una voz en solitario y es un tipo de derecha y tiene todo el derecho a agarrar y sentarse y conversar con él pero nosotros estamos viendo el pueblo venezolano viene de su mayoría ah otra cosa que tú hablas de polarización yo no sé cuál polarización tú viste la última la última concentración que hizo Guaidó da vergüenza llevaba como 20 personas atrás ya ni siquiera llena ahí el parque cristal ya ni siquiera la llenan porque la gente no cree en ladrones no cree en criminales y menos en un tipo que pasa este custodiado por gente de buenas intenciones preñado de buenas intenciones la cosa sí custodiado por unos paracos unos paramilitares y que esos paramilitares lo entregaron a las autoridades colombianas como que si no como que si esos paracos no eran delincuentes entonces cuando tú hables de radicalismo en extremis vete a un espejo vete a un espejo Jécaro no le no le no le chotees voy a decirlo así no empiecen a echarle a perder la digamos la la buena voluntad que tienen ahora mismo en una mesa de diálogo sentado verdad ustedes que no quieren para nada ningún tipo de diálogo con el gobierno no le echen a perder las cosas a esta mesa de diálogo está sentado ahí Felipe Mujica que no es santo de mi devoción ni Felipe Mujica ni Claudio Fermín ni Marín ni nadie de eso pero vienen con la buena voluntad camarada vienen a sentarse para evitar que evita un baño de sangre y el presidente Nicolás Maduro que ha apoyado desde el principio desde que el presidente Nicolás Maduro tomó la conducción del país igual mi presidente Chávez siempre hablamos de diálogo de sentarnos en una mesa de diálogo de conversar y ustedes con que se venían le daban patada la mesa pero Claudio este Marín y Felipe Mujica vienen con toda la buena intención porque porque choteasela porque reventarle eso y salir tú hacerte el valiente cuando tú estabas metido entre un carro y te tuvieron que agarrar a meter una grúa y llévate esto para el Sevin para sacarte del Sevin en el carro entonces cuál es la valentía cuál es la valentía y tú participaste porque tú estabas ahí o sea a mí me da risa porque estamos tratando de llegar a un acuerdo ¿verdad? con golpistas pues son golpistas ¿ven? estamos llegando tratando de llegar a un acuerdo con gente que es de derecha pero que tiene toda la buena intención que ha venido hablando desde hace tiempo de sentarnos en una mesa de diálogo de hacer política con P mayúscula y ustedes siempre han estado apostando al golpe de Estado y yo se lo voy a decir más claro y en este caso se lo voy a decir con todo mire con toda la 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 digamos la la buena voluntad que salga de Mario Silva aquí pues hacia el señor Claudio Fermín Claudio seamos claros la oposición golpista no la que tú representas porque tú tú siempre has tenido una voluntad para decir las cosas con todo que eres de derecha y todo todo lo porque de paso tú reconoces que hay las sanciones pero tú no reconoces que nos tienen montado un ataque a la moneda desde Bogotá sería bueno que nos sentáramos y habláramos de eso ¿verdad? hablar del ataque a la moneda y de cómo nos tienen montado una hiperinflación porque no podemos hablar de hambre no podemos hablar de falta de medicina si no pasamos por el hecho de que hay unas sanciones hay un bloqueo y hay un ataque inmisericorde contra la moneda nuestra ¿verdad? entonces sería bueno reconocer todo y segundo que yo sé que Claudio no lo ha aceptado Claudio lo ha dicho bien claro que el presidente interino Guaidó no es eso lo ha dicho Claudio entonces pónganse de acuerdo primero ustedes ahí pero eso sí Claudio hay una cosa que sí es verdad que tiene que pasar por aquí por este tamiz así como dice por ahí voy a ponerme voy a ponerme este retórico político retórico esta señorita que está aquí es la piedra de tranca de todos los golpistas ellos saben saben Estados Unidos sabe el imperialismo sabe que por encima de esta constitución no podrán llegar no podrán llegar al poder de manera normal ellos lo saben no tienen gente no tienen pueblo están identificados disculpame Claudio no estoy hablando contigo estoy hablando con esta gente son tipos que no les no les tiembla el ojo para pedirle a Estados Unidos que bombardee a Venezuela que intervenga militarmente a Venezuela y que se produzca una guerra y guerra que ahora se está tornando este de baja intensidad y luego voy a explicar por qué pero queremos claro Claudio que primero que nada el yo diría que el primer punto que nosotros tenemos que respetar es esta constitución esta constitución Claudio tú lo sabes fue aprobada por el pueblo venezolano libérrimamente es la única constitución aprobada por el pueblo venezolano la única de todas las constituciones que ha tenido Venezuela es la única aprobada así por voto a voto por el pueblo venezolano y por mayoría popular entonces por encima de esta constitución la violación de cualquier artículo de esta constitución eso no va a suceder Claudio es bueno que tú te sientes con los animalitos que tienes al lado como el que salió hoy que ya salió hablando peste cuando debería por lo menos agarrar y sentarse a ver a ver cuáles son las buenas intenciones que ustedes tienen Claudio y dejar de hacer declaraciones como la que hizo ahorita recientemente de noche haciéndose el héroe haciéndose el que venía de una huelga de hambre cuando está gordito igualito como entró entonces sería bueno Claudio que te sientes con ello y le digas que el primer punto el primer punto a tratar y que jamás se va a violar es esta señorita que está aquí y que conste todavía la constituyente ah otra cosa la constituyente está en ejercicio si yo quiero yo quiero yo quiero quiero aclarar una cosa si efectivamente los diputados del PSU se van a incorporar a la asamblea nacional pero la asamblea nacional sigue en desacato pero no solamente sigue en desacato sino que la asamblea nacional constituyente libérrimamente electa también está activísima y estamos todavía trabajando esta constitución así que por aquí por encima de esta nada ya lo decía lo decía Diosdado en la rueda de prensa por encima de esto nada y lo único que te aconsejo Claudio es que ustedes se tiren una encerrona donde sea donde ustedes quieran hagan una romería blanca haganse un sancocho verde lo que ustedes quieran siéntense y conversen pero lleguen a un acuerdo Claudio porque toda la buena intención que ustedes tengan que me parece excelente y repito el presidente Nicolás Maduro y todos nosotros estamos estamos dispuestos a conversar hasta con el diablo pero si sería bueno que se sentaran ustedes e hicieran su asimut como decía Chávez hicieran una ruta democrática dentro de la ley dentro de esta constitución y no violatoria porque le voy a decir una cosa si gente como Edgar Zambrano de acuerdo a los puntos a los que se llegaron en esa mesa de diálogo puntos iniciales se vuelven a pasar la luz roja van preso igualito estén metidos dentro de un carro estén metidos dentro de una casa estén metidos donde sea el que pase la luz roja va preso de los que vayan a soltar y olvídense un militar camarada Edgar Zambrano se lo digo de ahora un militar que traicionó a la patria y puso puso su su experiencia como militar al servicio de una potencia extranjera tiene más responsabilidad que un civil créanme de eso estamos clarísimos ustedes como civiles que viven hambrientos del dinero que les paga de esa limosna que les paga el imperialismo por estar tratando de seguir ejecutando este golpe de estado continuado ustedes como civiles que están acostumbrados a la corrupción a la vagundería y hasta yéndose a un burdel en Cúcuta para que les metan burundanga y termine muerto uno de los que fue para allá y que ustedes se callaron la boca y no hablaron nada de eso no siguieron eso lo borran ustedes lo borran de su caseta eso no existió eso no estuvo ahí no 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 o por ejemplo de Guaidó que Patricia Poleo dijo Daniela Rafarias el cerdo que agarran y dicen dicen él no debió haberse tomado nunca esa foto no pero el hecho es que a él lo pasaron y de paso hay un hay un video que va a pasar después de que pase a Diosdado bien chévere de que fue lo que pasó pero primero yo quiero que Diosdado me hable un poquito de lo que es la mesa de diálogo repito el comandante Chávez lo decía uno puede sentarse hasta con el diablo pero por encima de esta constitución nada lo digo yo responsablemente desde mi posición como constituyente de la república bolivariana de Venezuela por encima de esto nada el presidente Nicolás Maduro es presidente por lo menos hasta el 2025 después lo ratificaremos pero el presidente según esta constitución y no se toca es caca vamos a ver a Diosdado rueda pero hay una comisión de la verdad en todo caso todo tiene que pasar por la comisión de la verdad que dirige el señor fiscal Tarek William Sack que ha venido funcionando que se han liberado pero también hay que es importante que esa comisión de la verdad sirve para hacer justicia aquí no puede pensar alguien que como un ser humano vivo que va a entrar para que lo liberen es un crimen es un crimen pues y desafortunadamente ¿cuál es la experiencia? Héctor ¿cuál es la experiencia? que quienes caen presos que se han dejado llevar por los discursos por las ofertas de estos señoras de la dirigencia de la derecha al final los abandonan los dejan solos en la soledad absoluta solo con su familia solo con su familia entonces ellos no tienen quien los defiende en la calle y no hay solidaridad ahí está Zambrano ellos pueden decir lo que quieran pero Zambrano los adecos lo dejaron solo solo eso no es retórica de declarar solo lo dejaron más preocupado hemos estado nosotros por Zambrano que los adecos que la dirigencia de solo lo dejaron así son ellos no le podemos pedir otra cosa entonces que sea la comisión de la verdad la que tome las decisiones y haga las propuestas no tome las decisiones haga las propuestas esa comisión de la verdad es importante que el país lo sepa fue ordenada y conformada por la asamblea nacional constituyente a sugerencia del presidente de la república Nicolás Maduro Moros no le hemos tenido nunca miedo a la verdad ojalá mire en lo personal perdóname que te diga pero yo estuve preso también muy desagradable está preso ¿verdad Marquez Gerardo? muy muy desagradable muy desagradable y nosotros no teníamos a nadie que sacar un cartelito liberen a a Marquez Gerardo o en la OEA no, no, no liberen a Hugo eso no existía liberen a Luis Reyes Luis Reyes lo digo aquí tenía su hijo enfermo el hijo de Luis Reyes estaba enfermo cero lo cuenta raro a su hijo eso ocurrió ocurrió nosotros estuvimos presos de verdad pero de verdad verdad no un semana no y no le pedimos un cacao a nadie no teníamos medios de comunicación que cubrieran las noticias de nuestros familiares eso no existía iban a la fiscalía alguien una vez mi esposa estaba en la fiscalía y estaba Sergio Novelli el mismo ese que es un asalariado de Juanito Limaña de la banda Juanito Limaña y mi esposa le dijo mire necesitamos los familiares de los presos políticos no estoy autorizado para cubrir esa pauta y estaban allí protestando porque cosas raras nos habían quitado la visita por un mes algo así algo así que ocurría normalmente esa solidaridad nosotros tuvimos la solidaridad de un pueblo y el amor de un pueblo en la calle nosotros nos poníamos porque eso nos lo dejaron los que estaban en el San Carlos con unas linternas y hacíamos clave morse con los edificios un edificio que está ahí en la avenida panteón cuando nosotros nos enterábamos que nos iban a a a a a revisar a hacer una requisa que iba un general de la guardia que era terrible con nosotros siempre se me olvida barrios puche barrios puche terrible muy malo que nosotros nosotros nos enteramos y comenzamos con la linterna para hacerle señas a la gente y de ella no respondía y el pueblo se iba se iba para San Carlos y nosotros nos encargamos de esperarlo adentro pues lo que nos encargaba pasen y ustedes verán tenemos la solidaridad del pueblo ellos no ellos los que llegan siguiendo a Juanito Limaña poniendo bombas para matar a Nicolás donde está Julio Borges dándose la gran vida dándose la gran vida donde están otros presos y si la justicia funciona deberían ponerle por lo menos 30 años por intento de magnicidio en grado de frustración eso es gravísimo muy grave traición a la patria donde están los militares que Juanito Limaña le dijo al imperialismo que tenía el 80% de la fuerza armada nacional bolivariana a la orden de él nada ahí están los corren de los hoteles en Colombia falta solidaridad en nosotros vas a encontrar solidaridad con cualquier compañero que esté en situación de problema con su familia nunca los abandonan nuestros mártires son intocables Robert Serra para nosotros será nuestro mártir toda la vida Danilo Anderson será nuestro mártir Eliezer Otaiza será nuestro mártir nos los mataron cuántos no nos han matado y nosotros aguantamos calladitos ellos no ellos solo le interesa de manera que ojalá pudieran liberarse la mayor cantidad y entiendan entiendan cuál es la vía cuál es la vía para llegar al poder por vía democrática en la democracia la otra pregunta era de la el preacuerdo yo no sé qué va a decir Juanito Alimán debe ser un preacuerdo con los rastrojos ¿cómo se llama el otro grupo que está ahí? el señor Freire ¿no? ¿ah? los jurabeños debe ser un preacuerdo los rastrojos con los jurabeños algo así porque ¿qué? perdió su su momento el tren le pasó no tuvo la el tino para montarse en el tren adecuado la intuición ¿qué iba a decir ahora? ¿cuál es el acuerdo? el acuerdo que ellos decían este no elecciones en 90 días esa era su propuesta esa era su propuesta ¿tú sabes cuál ha sido nuestra propuesta siempre Héctor? respecto a esta constitución todo dentro de esta constitución fuera de ella nada nada te garantizo te garantizo yo no conozco qué vas a decir ni me interesa ya a estas alturas no veo eso no se entera por las redes lo que sale que una de las cosas es que había un acuerdo para hacer elecciones en 90 días ¿se acuerdan cuando comenzaron eso? yo salí un día y dije elecciones en 90 días aquí no hay elecciones aquí las únicas elecciones son las elecciones a la asamblea nacional aquí hay un presidente que eligió el pueblo el día 20 de mayo de 2018 esa es la verdad esa es la verdad lo demás es caerle a Cobas a su propia gente no me crean a mí pues no le crean a Diosado que Diosado no les cae bien señores de la oposición yo creo que así les caigo bien finalmente pero nosotros no le hemos mentido nosotros se lo hemos dicho clarito no es por esa vía mientras ellos llegaron y les disfrazaron a la gente como se llama sí o sí sí o sí en qué rabo se sienta la cucaracha si no tiene no hubo necesidad como en la batalla de Carabobo sino de mover verdad Roexa una mínima parte de nuestra gente ya en los puentes de Táchira con nuestra juventud y nuestro pueblo en veloz carrera salieron porque ahí no hay moral ahí no hay quien mande ahora de este lado hay moral hay dignidad amamos la patria y quien mande y quien obedezca quien mande y quien obedezca y de primeros en el combate nosotros estos que están aquí ellos saben todos estos que estamos aquí aquí el día que pase algo nos van a encontrar nosotros de primerito de primerito si la suerte del pueblo es batallar batallar luchar luchar por año esa será nuestra suerte si la suerte de nuestro pueblo es triunfar rápido esa será nuestra suerte también siempre al lado del pueblo ahora ellos no de la comodidad los presidentes como en un semana los presidentes más Juanito Alimaña viendo el desenvolvimiento de la de la batalla de los puentes no la llamaron hay una foto que es una cosa que yo la pasé esa foto la sacamos andaba por ahí donde están todos los brazos cruzados en una demostración de de impotencia de me engañaron mientras nuestra gente las viejitas llevaban agua y yo lo vi porque eso no me lo contó nadie le secaban el sudor a nuestros guardias una viejita con un pañuelo y le secaba el sudor a nuestros guardias eso no me lo contó nadie y a un guardia la viejita le daba una arepa y agarraba y la picaba por la mitad y se la daba al muchacho de la juventud que estaba al lado o a alguien de ahí del pueblo que estaba al lado porque nosotros el que se mete con uno se mete con todo y para vencernos van a tener que tumbarnos a todos y para tumbarnos a todos no les va a ser fácil no no les va a ser fácil por eso lo hemos repetido una y mil veces al final de todo esto Héctor nosotros venceremos eso está así porque nosotros tenemos primero la voluntad de vencer clara manifiesta la convicción la convicción de vencer no dudamos que vamos a vencer es quizás la primera gran victoria de alguien que va a una batalla el deseo de ganar ellos no ellos lo inmediato porque ellos tienen ese compromiso de plata de plata ahí está ocurriendo ahí está lo que ocurrió ahorita en 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 Colombia hace dos días dos días no ayer acaban de matar otro candidato alcalde en el en la región del del Tibú otro candidato todos los días mata no pasa nada para Almagro van ocho ocho candidatos no pasa nada no 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 a la bachelet eso no le importa matan a líderes campesinos todos los días no importa el problema es Venezuela ah bueno sigan con el problema es Venezuela que aquí estaremos nosotros Dios mediante doscientos años más bien ahora vamos a pasar porque hay algo que si definitivamente hay que tomar en cuenta efectivamente hay un hay una convocatoria nuevamente a mesa de diálogo a la que asistió un grupo de de personas encabezadas por por Claudio Fermín está Timoteo Zambrano estaba Felipe Mujica hay varias personas allí que firmaron para sentarnos a conversar lo que debe hacerse ahora hay conversar conversar que conversar es precisamente tratar de solucionar los problemas que tiene Venezuela que son problemas impuestos por el departamento de estado norteamericano eso es bien importante que lo dejemos claro que lo dejemos claro y que hay por ejemplo esta declaración de Edgar Zambrano al salir de está preso preso con todas con todas las de la ley preso por estar participando de un golpe de estado no porque que era prisionero por los radicalismos in extremis no eso no sucede verdad este aquí todos los políticos presos han ido presos por estar incursos en en golpe de estado y en planes desestabilizadores y sobre todo en varios que no es uno intentos de magnicidio planes uno que afortunadamente no llegó a buen término sino y lo decimos con toda propiedad sino hubiese una guerra civil en este momento planteada ojo y eso es lo que ellos quieren plantearnos una guerra civil que nosotros no le vamos a dar el gusto no es que no estemos hay otra cosa que hay la presunción de que nosotros ya comenzaron todos en los medios tú sabes el picoteo el picoteo es que están acobardados la revolución está corralada entonces nosotros repetimos hablamos hasta con el diablo para lograr que lograr la paz pero no crean que estamos desarmados no crean que nosotros no estamos dispuestos a defender para defender hasta el último centímetro de esta tierra no lo crean quítense eso de la cabeza dejen estar manipulando con las noticias ya sacaron el carzambrano para que el caso de Guaidó quede así como aislado como que no se hable de eso no de eso vamos a hablar de eso vamos a hablar vamos a pasar la segunda parte de ese discurso que hizo uno de Diosdado de esa rueda de prensa en donde habla precisamente del caso Guaidó y Diosdado advierte les dijo así clarito y raspado a todos estos que están en este momento diciendo ah no yo me tiré un selfie pero como que si estuvieran en sabana grande así como que si estuvieran en el silencio por ahí en la plaza Bolívar se te apareció se te apareció una persona vamos a tomarnos un selfie tú agarras y te tomas un selfie estaban en plena estaban en plena trocha con los con los como se llama con los paramilitares custodiándolo acompañándolo y cuidándolo y se tiran un selfie y dicen ay yo no sabía quien era el es que cosa no entonces Diosdado dice lo siguiente dice esta es la puntica del iceberg así que es mejor mire primero que no le vamos a sacar este chicle de encima porque esto tiene connotaciones mucho más graves yo lo dije lo dije en el programa pasado lo que sucedió en febrero tiene connotaciones gravísimas y que dicho sea de paso se me parece muchísimo al caso de Nicaragua en tiempo de la revolución sandinista y se me parece muchísimo al caso de Libia se me parece muchísimo al caso de Siria y hoy yo trae ejemplos de eso porque hay que hablar de eso no solamente que nos sentemos en una mesa de diálogo no hay que estar recordando el carácter ilegal amponil criminal del señor Guaidó y la caterva que lo acompaña y sus huestes verdad la cuerda de limosnero que vive nada más ya no utilizan la bandera este amarillo azul y roja con ocho estrellas no utilizan la bandera norteamericana entonces vamos a ver la segunda parte de esta rueda de prensa donde Diosdado habla del caso Guaidó esto no se puede olvidar primero por la gravedad de este asunto esto no se puede olvidar y les voy a decir una cosa yo estoy de acuerdo con Diosdado 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 dice los tiempos de Dios son perfectos yo voy a parafrasear esa frase de Diosdado los tiempos de Chávez son perfectos y más temprano que tarde señor Guaidó usted va a ir preso usted se podrá salvar de una gripe de un sarampión pero de ir preso bueno vamos a ver a Diosdado rueda y para finalizar este el tema esta semana ha sido un tema muy candente en los medios de comunicación y que algunos han querido tapar y lo esconden lo que pasa es que usted no puede tapar el sol con un dedo tema de los de los paracos que tienen como nuevo jefe a Juanito Alimaña Juanito Alimaña dejó lo dijimos nosotros hace tiempo pues ha dejado su impronta delictiva ahora su última eh hazaña en esa en ese ámbito es que ahora pertenece y se codea con grupos de paramilitares en la frontera aquí en Venezuela de eso nosotros en verdad no teníamos dudas ustedes recuerdan a Pérez Venta Pérez Venta que lo agarraron porque descuartizó eso eso suena terrible pero fue lo que ocurrió descuartizó a una señora Pérez Venta es un militante de voluntad popular Pérez Venta estaba el día de la detención de del asesino prófugo cobarde Leopoldo López era el que estaba al lado de él abrazado están las fotos están las fotos de él ahí y ese señor una señora le debía creo o él le debía una plata a una señora para no pagarle la citó a un sitio la mataron y la descuartizaron y la lanzaron y la metieron en un carro y la botaron por allá en unas bolsas ¿Quién hace eso de descuartizar gente? ¿Quiénes tienen ese hábito? paramilitares paramilitares colombianos eso es muy triste pero es la narcopolítica es la narcopolítica ¿y qué vínculos tiene esta gente después de ser imagínense ustedes voy a hablar por mí no voy a hablar por más nadie que a mí que me han acusado de cualquier barbaridad y yo siempre digo una pruebita así salir yo en una foto Dios me cuide con un asesino de esto ¿cómo me estarían destrozando? no sólo a mí estarían destrozando a la revolución bolivariana no sólo a nosotros en lo personal ellos salen y entonces se les ocurre la brillante idea de defenderse es diciendo ¿quién le entregó esas fotos a Diosdado? fin de mundo ¿cómo les llegaron las fotos? o sea tenía que ser secreto tenía que seguir siendo secreto para ellas seguir cometiendo fechorías ahora esa banda de los rastrojos está ligada a los más grandes grupos de narcotráfico ¿cómo que se llama el que agarraron que agarró Reverol el jabón ¿no era que llamaba? ¿el jabón? claro no Reverol y el ministro era Tarek Reverol estaba en la ONA y se captura aquí en Venezuela al jefe de la banda los que dicen que nosotros protegemos no es que en Venezuela protegen a los grupos violentos y nosotros capturamos al jefe paramilitar aquí en Venezuela gracias a que el secretario de Juanito Alimaña señaló donde estaba recordemos que se capturó gracias a la declaración de Marrero bueno recordarlo y quien era Marrero la persona que el día Freddy Bernal que está aquí este ciudadano señor mayor que está aquí y mi persona nos reunimos con Juanito Alimaña quien estaba allí Freddy el señor Marrero con él para arriba y para abajo y nosotros si somos inocentes y con unos paramilitares esa reunión porque porque Juanito Alimaña es un paramilitar ese grupo es violento ¿qué explicación van a dar? ese es su problema y yo les voy a decir algo yo les voy a decir algo no se vuelvan locos declarando cosas que no son porque la foto es solo la puntica del Ice pero no es que dicen ¿no? volvense locos si quieren así estamos casando y anotando todo lo que dicen ahora es muy fácil yo voy por un camino donde hay paramilitares y eso está controlado por los paramilitares y los paramilitares no es que no había nadie no había nadie cuando ellos dicen este no nosotros nos tomamos fotos con quien sea y no le pedimos cédula a nadie para tomarse una foto ahí lo que le va a entregar una cédula colombiana pues eso fue en territorio colombiano y ahí no había más nadie ahí no había una multitud de gente y lo que estaban eran los que cuidaban los que estaban asegurando que iban a pasar por allí unas personas gracias a la autorización de la delincuencia paramilitar una operación que se llama operación un candado mucho que explicarle al mundo no es suficiente quien le entregó las fotos a Diosdado y por qué sacaron esa foto no es suficiente además yo estaba cumpliendo mi rol de periodista de comunicador en un consejo alternativo y los comunicadores quien el periodista aquí no hay blanca no está aquí los comunicadores no están obligados a decir su fuente no así señor aquí está perdón ustedes pues todos ustedes pero lo grande que eso lo denunciaron en Colombia en el en febrero lo denunció un señor allá en Colombia no se trata no se trata verdad que la tenemos este estamos ensañados con Juanito Alimaña Juanito Alimaña tiene dos opciones ahorita desde mi punto de vista o se queda en el sartén con el aceite hirviendo o salta para la candela pero no tiene otra no hay manera de explicar que él estaba con unos paramilitares en la frontera y que alguien se trague ese cuento como dice el vice el subpresidente Duque que para él son satisfactorias las explicaciones de él de Juanito Alimaña como llegó donde estaba el helicóptero del ejército de la fuerza aérea colombiana de la fuerza armada colombiana como llegó un taxi un mototaxi no lo llevó el grupo de los rastrojos fueron ellos los que lo pusieron allá fueron ellos dime usted si apareciera una foto de Juanito Alimaña con Necoclin ta 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 ¿Afred? ta 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 imagínense imagínense Necoclin está detenido aquí en Venezuela porque lo detuvo el el los órganos de seguridad de Venezuela fue detenido en Valencia ¿verdad? en Valencia en Valencia es importante que el mundo sepa que nosotros en Venezuela nos estamos enfrentando a grupos paramilitares cuando una de estas personas disfruta quemar vivo otro ser humano eso es práctica paramilitares el venezolano no es así el venezolano no es así la venezolana no es así nosotros hacemos culto a la vida amamos la vida luchamos por la vida una de las cosas que tiene el socialismo era lucha por la vida la vida gratificante la vida de verdad ahora ellos no ellos quemaron un ser humano y la fiesta que hicieron los que estaban alrededor mientras esta persona estaba prendida en llamas nadie fue capaz de ayudarlo y en Lara mataron a un muchacho también y en Lecherías mataron a otro muchacho otra persona que iba en su moto parecía chavista prácticas paramilitares de violencia extrema nosotros condenamos estas prácticas condenamos y el mundo sepa que los vínculos esa oposición delincuencial con los grupos paramilitares nosotros estamos obligados a combatirla con todos los elementos que tengamos que combatirla con todos los elementos imagínense aquí Uribe mandando a picar gente como manda a picar gente en Colombia hay un señor ¿cómo se llama? Cañizares creo colombiano que habla ellos tienen un nombre terrible Casas de Pique ¿no es que le dicen? Casas de Pique ¿verdad? Casas de Pique mete una persona y lo pica pica en los descuartiz es terrible es terrible esos son los amigos de Juanito Alimaña de Ramos Alú de todos los que lo defienden que son incapaces de guardar distancia ante un hecho tan abominable como ese no son capaces porque eso es una sociedad de cómplices la misma sociedad de cómplices que gobernó este país en la cuarta república quedan algunos de esos de la cuarta de la cuarta república y quedan algunos o se incorporaron algunos de los derivados de esos que gobernaron durante la cuarta república bien, mira esta noticia apareció ahorita en Colombia canal 1 me llaman bueno esto es un adorno pues pero yo quiero que lo vean es un adorno lo que hicieron aquí pero esto te dice todo y hay que hacer un análisis escuchen bien partiendo de una noticia que se sacó en Colombia hay que hacer ese análisis vean bien esto los invito a analizar una de las noticias de la semana con fotos videos y entrevistas de la época pudimos precisar el recorrido de Juan Guaidó al concierto del 22 de febrero aquí nos ubicamos en este sector esto es Guaramito donde habría sido la foto con los dos líderes del grupo delincuencial Los Rastrojos en algún vehículo llegó al puente de Aguaclara exactamente en este sector donde fue recibido por un concejal de Cúcuta y la escolta del presidente Duque y de allí fue hasta la cancha de fútbol donde tomó el helicóptero presidencial que lo llevó hasta el concierto analizamos todo el recorrido en el siguiente informe el 22 de febrero en medio del concierto Venezuela Live Aid el presidente de la asamblea venezolana Juan Guaidó apareció sorpresivamente ante la multitud acompañado de los presidentes de Colombia Iván Duque y de Chile Sebastián Piñera el ingreso de Guaidó a Colombia fue una incógnita debido a que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro había ordenado operativos en su contra para capturarlo y tenía prohibido salir del país para militar autoproclamado y narcotraficante Guaidó entró a Colombia por el corregimiento de Guaramito zona limítrofe con Venezuela y en donde se habría tomado las fotos con Alex el Menor y el Brother dos líderes de los rastrojos quienes eran los cabecillas de este grupo criminal en ese lugar él venía vía terrestre desde Caracas en una camioneta Hilux Azul claramente tuvo que cruzar la frontera por una de las trochas que hay después de recorrer en camioneta un poco más de siete kilómetros desde Guaramito Guaidó llegó al puente de Agua Clara en donde el concejal Juan Felipe Corzo lo acompañó con siete personas más entre ellas dos escoltas del presidente Duque uno de ellos le chocó el puño en símbolo de victoria mientras juntos corrieron hasta el final del puente en donde otras dos camionetas lo estaban esperando claro que se puede se puede o no se puede se puede se bajó de ese vehículo y se montó en nuestras camionetas y ahí nos dirigimos a los helicópteros que dispuso el presidente de la república Iván Duque concluía así su recorrido en los caminos verdes pues ambos vehículos recorrieron cerca de un kilómetro y llegaron hasta un campo de fútbol de Agua Clara en donde el helicóptero del presidente Duque estaba listo para llevarlo hacia Cúcuta mientras se bajaba de la camioneta Guaidó quien ya estaba acompañado por diez escoltas saludó a los habitantes y se subió al aeronave Guaidó fue llevado nuevamente en camioneta hasta el puente de Tienditas en donde el presidente colombiano lo estaba esperando allí Guaidó quien ya se había cambiado la camiseta negra por una camisa de lino blanca se abrazó con Duque y Piñera y juntos subieron a la tarima del concierto para saludar al público verá que es la esa noticia será que en Colombia habrá un periodista que agarre y diga cómo es eso verá de que llega un grupo delictivo paramilitar que tiene casas no de pique casas de descuarticiamiento se llaman que tienen jaque que dicho sea de paso comprobado por el mismo Cañizares trabajador social miembro de una ONG y al que advertimos lo van a matar lo van a matar cuidadito si no le andan atrás no es solamente el hecho de que ande con unos paramilitares que lo custodiaron se toma foto con ellos sino la participación de personal de guardaespaldas del presidente Duque será que algún periodista ya se hará esa pregunta oye que hacía que hacía un aparato de seguridad de la presidencia de la república de Colombia custodiando a Juan Guaidó después que se lo entrega un grupo paramilitar delictivo paramilitar asesino que dicho sea de paso dicen que siete kilómetros ahí que rodaron habían aplicado toque de queda obligatorio a toda la población de campesinos para que no vieran a Guaidó pasando con el grupo paramilitar será que la gente habrá sacado esas cuentas allá en Colombia un periodista colombiano lo habrá sacado la gravedad de ese asunto la gravedad escúchese bien la gravedad de un grupo paramilitar reconocido grupo paramilitar escúchese bien que descuartizan gente que han que son los culpables de asesinatos en masa de allí de la frontera de Colombia para allá será que que habrá una prensa real que diga mira mano aquí está vinculado o sea será esa pregunta no estará vinculado el grupo de seguridad del de la presidencia de la república del señor Iván Duque que realmente ahí el gobierno es Uribe que es un narcotraficante y es un asesino recordemos lo de la Macarena los falsos positivos y recordemos que en esos falsos positivos que se descubrieron en la Macarena estaba el ministro de la defensa nada más y nada menos que Juan Manuel Santo hay que agarrar y darle vuelta a la historia hay que darle vuelta a la historia será que alguien allí o será que algún medio de comunicación agarrar y sacar a sus cuentas y dirá mira esto es gravísimo la participación del gobierno bueno que no es gobierno pues eso es un estado narcotraficante y que ha venido trabajando en contra de su propio pueblo recordemos que Colombia es el país con más desplazados en el mundo en el mundo no estamos hablando nada más de Latinoamérica no en el mundo desplazados por grupos paramilitares desplazados por desplazados por terratenientes que le quitaron su tierra para sembrar droga para sembrar cocaína o coca para la cocaína entonces será que alguien ahí agarrará en serio la cosa como es posible que primero un delincuente como Juan Guaidó que es un delincuente criminal que sea custodiado por un grupo paramilitar y haya sido entregado a los órganos de seguridad nada más y nada menos que la presidencia de la república de Colombia yo no quiero ni imaginarme la puntica del iceberg que tiene Dios dado por eso es que ellos ahora con este caso de la mesa de diálogo te sacan un Edgar Zambrano hablando peste tratando de desviar la atención ¿saben? tratando de desviar la atención para el tema preciso ahí hay una acción criminal con la participación del gobierno colombiano a las órdenes del departamento de estado norteamericano yo quiero recordar un video que puse en el programa pasado yo no lo iba a poner pero yo quiero ponerlo porque porque hay que ponerle hay que hacer énfasis hay que ponerle el acento a las características criminales de un cerdo como Daniel Lara Faría y a una asesina como Patricia Polero hay que ponerle énfasis a eso para que veamos qué es lo que quieren porque cuando hay mucha gente ahorita criticando a Claudio Fermín porque se sentó con el gobierno una mesa de diálogo pero qué es lo que quieren o sea realmente qué es lo que quiere lo que quiere esta digamos toda esta media que putrefacta que viene de Miami y sobre todo qué es lo que quiere realmente esto acuerda de golpitos son enemigos de la patria son traidores a la patria qué es realmente lo que quieren porque una cosa es un político hablando desde la política teniendo una conversación desde la política declarando desde la política públicamente ocultando sus intenciones reales y otra cosa es ver a dos criminales que después que entrevistaron a Cañizara hay que recordarlo digan lo que les sale del alma pues no crean que es que esto esto uno agarra y dice por ejemplo cuando tuvo un Jaime Bailey atacando diciendo que él quisiera aquí que mataran a todos los chavistas y uno dirá por dentro y dice bueno este tipo está loco no pero es que resulta que ese tipo tiene una audiencia allá en Estados Unidos igual como Patricia Poleo igual que Daniel Lara Faría ellos tienen una audiencia en Estados Unidos al que le están diciendo y sacaron un documental llamado el chavismo la peste del siglo XXI diciendo que el chavismo hay que exterminarlo y que eso es normal o sea que es normal que se extermine a los chavistas vean la gravedad de este asunto y luego le voy a entrar al tema internacional y cómo actúa el departamento de Estado esto no es un plan de ahora esto no es un plan nuevecito que lo hicieron y punto no cómo actúa el departamento de Estado a través de qué a través de estos vagabundos a través de estos sinvergüenzas criminales apátridas que eso no tienen nación ninguna lo único que tienen es bolsillo lo único que tienen es ambición más nada el meterse unos milloncitos de dólares en la cartera y lo que decía Diosdado es verdad o sea los dejan solos están presos viene Claudio Fermín y hace lo que Guaidó no hizo para sacar a un Garciambrano que termina hablando paja porque lo que habla es paja y habría que preguntarle a Garciambrano cuántas veces estuvo Ramos Ayuda allá a través del vidrio hablando contigo por Dios te dejaron solo participaste antes de un golpe de estado público y notorio te dejaron solo y sales hablando paja entonces yo quiero recordar qué fue lo que hablaron bueno el resumen que hice fue asqueroso Patricia y Daniel en el momento en que dejaron de entrevistar pues ya estás hasta cobarde en el momento en que dejaron de entrevistar a Cañizares y hay otra cosa que quiero recordarle nosotros vemos esas casas de descuartizamiento que tienen allá pero ustedes ven el talante criminal que tienen no solamente los paramilitares y los grupos de extrema derecha en Colombia sino el talante criminal que tienen unos grupos de aquí como este el que señaló Diosdado el Venta al que estaba retratado al lado de Leopoldo López hay que recordar cómo murió el camarada Otaiza desmembrado lo desmembraron lo arrastraron hasta que lo mataron le arrancaron las extremidades ¿saben? eso eso a uno le duele en el alma cada vez que lo recuerda o lo que le hicieron a a Serra nosotros hablamos siempre de nuestros mártires pero no decimos la forma en que en que murieron igual como cuando recordamos cómo actúan los gobiernos de derecha lo que pasó en Cantaura lo que pasó en Yumare que si hacen un recorrido de esos actos criminales en donde actuó Posacarriles un tipo que vino a enseñar a cómo matar a cómo decía un comandante sandinista cómo quitarle con el dedo gordo quitarle de la cuenca de ocular sacarle el globo del ojo con el dedo mientras los están torturando ¿sabían eso? y esto hay que recordarlo a la gente a tirios y troyanos a todos aquí yo no creo que haya un venezolano que tenga amor por su patria que esté pensando y de verdad en su en su rebeldía en contra del gobierno pues un opositor que esté pensando de verdad en que es necesaria una guerra civil acá yo no lo creo me niego a creer eso me niego a creerlo pero hay otra cosa vamos a verlo porque es que yo tengo que recordar lo que habló Patricia y Daniel el cerdo y la loca rueda háblame porque los trapos sucios se la van en casa y esto no lo va a oír más nadie sino tú y yo de verdad de este señor que acabamos de entrevistar en el primer segmento este señor es un señor este señor Wilfredo Cañizares que es un defensor de los derechos humanos de la frontera y que hace una labor relacionada a la denuncia de la actuación de los grupos paramilitares en la zona donde él vive puede bueno está sacando estas fotos y los al sacar estas fotos de Juan Guaidó con estos personajes este de dudosa reputación o de dudosa honorabilidad intenta decir que el señor Juan Guaidó es paraco eso se enmarca en la línea de opinión que el régimen ha utilizado hace muchos años con respecto a la oposición venezolana según el el régimen chavista los opositores venezolanos este son dos paraco y por eso que a mí me llama mucho la atención que un defensor de los derechos humanos saque estas fotos saque estas cosas precisamente en este momento que fue lo que tú le preguntaste también me llama mucho la atención que este señor Wilfredo Cañizares no reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela de hecho en toda la entrevista lo llamó señor Guaidó y en su en su cuenta en Twitter normalmente lo desconoce como presidente y tiene una posición partidista en contra de el presidente Álvaro Uribe tal cual como nos lo ratificó en la entrevista en tal sentido yo creo que en efecto están haciendo un escándalo donde no lo hay pero además es un día así como porque no lo dijeron antes yo creo que este señor le pasó las fotos a Diosdado Cabello porque Diosdado les mostró en su programa bueno muy probablemente pero es que además de todas estas cosas ocurre algo adicional que yo sinceramente tengo que decirlo si el señor Juan Guaidó se buscó la ayuda de unos paramilitares en la frontera enemigos de la guerrilla y enemigos del régimen venezolano para llegar seguro al otro lado de la frontera no voy a ser yo quien lo condene mira yo no me atreví a decir eso porque tú te atreves de todas cuentas que tú dices cosas que no se deben decir porque yo lo dije detrás de las cámaras yo también lo dije ojo y con esto yo no estoy diciendo que hay que darle el premio Nobel de la paz a los paracos no pero bueno si sirvieron para eso lo que yo estoy diciendo es así como el señor defensor de los derechos humanos Wilfredo Carnizares ha dicho que a él no le interesa la situación de Venezuela y no se quiere meter ese tema que su interés es Venezuela yo podría decir también que a mí no me interesa el problema en Colombia que a mí lo que me interesa es que haya un liderazgo político que busque los apoyos que haya que buscar para sacar Chavito ¿cuál es el problema? que Juan Guaidó haya pasado acompañado de unos paracos o que los paracos controlan la frontera con todo lo que eso significa o sea a mí lo que me interesa no, yo creo que el problema ahí si te soy sincera fue la fotografía es que uno no debe él no debe estarse tomando fotos tampoco así el tema también de que está armado imagínate tú uno lo que menos puede esperar es que una persona en esa frontera tan peligrosa esté armada obviamente la gente tiene que estar armada yo andaría armada si yo viviera en esa frontera eso es otra cosa que no me parece tampoco extraño a mí es lo que me parece estoy perdida de Guaidó no ver y yo estoy en mi derecho a decir que en función de la libertad de Venezuela el que tenga que aliarse con quien tenga que aliarse para lograr esa libertad mire yo no voy a ser quien lo salga condenado porque el tema no es para dónde cruza Guaidó porque esta foto no hubiese salido si Guaidó logra meter la ayuda humanitaria no sale esta foto muchas cosas no hubieran pasado si Guaidó logra meter la ayuda humanitaria lo terrible de esto lo terrible eso es lo que uno no entiende si yo agarro yo me siento aquí y empiezo a hacer yo estoy en Venezuela estoy en el canal de los Ruiz en BTV venezolana de televisión tú vicas aquí y mira pero uno está hablando desde Miami y yo quiero recordarte Patricia tú te acuerdas el 13 de abril perdón el 12 de abril donde tú estabas te acuerdas yo te quiero recordar Patricia lo que tú hiciste el 13 de abril el 12 de abril y estabas está grabado tú estabas metida reunida con Carmona y hay una hay una grabación tuya y de tu hija corriendo cuando el pueblo estaba afuera diciéndole a Carmona que era un golpista ve que valentía la tuya recuerda que tú te fuiste desde aquí montada en unos delfines y no hay nada peor en este mundo que las grabaciones las grabaciones quedan yo recuerdo que tú saliste corriendo de miraflores y la cara tuya era de susto igual el otro Daniel Arafariado que tal cerdo este cerdo vive en Alemania tú me entiendes cerdo es muy valiente desde allá llamar a la guerra civil llamar a la participación de Paracos en la frontera eso es muy fácil parece que yo cuando los veo a ustedes desde Miami digamos usted ahí se mudó en pleno para Miami se mudaron los de Radio Caracas Televisión casi que en pleno pues y los vieras como parece una orgía una orgía muy mala de esas sadomasoquistas de todos ellos gesticulando y llorando y pidiendo que haya una guerra civil aquí desde Miami por eso yo les hago una yo generalmente yo no tengo que estar convenciendo a los convencidos yo le hago un llamado a la gente normalita bueno que tiene diferencias con la revolución puede tenerla pero usted yo no creo de verdad que la gran mayoría de todos aquellos que que estén en contra la gran mayoría que estén en contra de la revolución yo no creo de verdad que piensen de verdad muy adentro que ellos crean que que es necesaria una guerra civil por eso es que nosotros nos sentamos a hablar hasta con el diablo pues nosotros trabajamos por la paz pero trabajar por la paz queridísima Patricia queridísimo Daniel Lara Farías alias El Cerdo eso no quiere decir que estemos desarmados eso es bueno que ustedes lo sepan vamos con el otro por favor yo quiero demostrarles hoy como trabaja el imperio norteamericano en los casos muy parecidos a Colombia en contra de un país vamos primero con el caso de Nicaragua porque veamos claro esto no es que Guaidó un criminal está aliado a unos paracos y ya está no esto es más serio esto es más duro yo quisiera que de verdad en este momento este Claudio Claudio Fermín esté viendo este video hagamos historia Claudio en esa mesa de diálogo cuando nosotros cuando uno se sienta pues y conversa uno tiene que tener claro qué es lo que está detrás de eso y yo sé que tú tú dices que las cosas tienen que resolverse entre venezolanos y yo estoy de acuerdo eso es verdad pero más allá de eso veamos el no central del problema de dónde viene no lo olvidemos nunca nunca vamos a ver el caso quién armó y financió a los contra lo tienen listo quién armó y financió a los contra ajá tú sabes por qué porque se montaron en el primer video y el primer video el de Siria no quién financió a Siria no quién financió a los contra lo tienen listo listo rueda if we do not act promptly and decisively in defense of freedom new cubas will arise from the ruins of today's conflict let our friends and our adversaries understand that we will do whatever is prudent and necessary to ensure the peace and security of the Caribbean with Reagan in the presidencia the CIA tomaría a new impulse but the decade of the 80 also inauguraba with a triunfante revolución sandinista in Nicaragua that a los ojos of Washington 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 to become a dangerous example of independency and soberanía in the region junto a Cuba desde un primer momento la política exterior de Ronald Reagan apuntó a enfrentar los movimientos de liberación en Centroamérica destruir por cualquier medio la revolución nicaragüense se convirtió en una prioridad Reagan hizo creer a la opinión pública mundial que el proceso sandinista amenazaba la seguridad del gran imperio y designó a su antiguo jefe de campaña William Casey como su nuevo director de la CIA con Casey al frente de las operaciones encubiertas y un sustancioso incremento del presupuesto de la agencia y el pentágono Reagan estaba listo para empezar su guerra contra Nicaragua la revolución sandinista en Nicaragua se convirtió a ser un intercambio de un conjunto de autoridades autocráticos para el otro Humberto Ortega el ministro de defensa declaró que el marxismo y el leninismo sería su guión y así es desde el vecino país de Honduras Reagan financió una fuerza de ataque que se conocería como la contra la cual contaría con el apoyo directo de militares estadounidenses quienes organizaban las operaciones desde la base del aguacate fue un secreto a voces la participación directa de la agencia en el entrenamiento y suministro de armas a los mercenarios de la contra para lo cual destacó en esa base a agentes como Posada Carriles y Félix Rodríguez la guerra desatada por Reagan y la contra costaría la vida a miles de personas y se prolongaría por ocho años sin lograr su objetivo derrocar por la fuerza al gobierno sandinista en esa guerra de resistencia los servicios de seguridad nicaragüenses lograron desbaratar muchos de los planes de la CIA uno de los comandantes a cargo de la contrainteligencia de la revolución fue Omar Cabezas nosotros habíamos denunciado sistemáticamente ante las organizaciones de derechos humanos y ante el mundo de que estaban entrenando a la contra a partir de judío israelita del Mozart y de los servicios de seguridad argentino y chileno y nosotros detectamos que ellos tenían un campo de entrenamiento en Honduras y Costa Rica ellos tenían un entrenador en tortura que enseñaba cómo sacarte el ojo con un tiro de acá cómo vaciarte el ojo y así en técnicas terribles de tortura de operaciones de limpieza en crimen en asesinato refinado las agresiones contra Nicaragua tenían el mejor de los respaldos en la sede diplomática estadounidense de Honduras en la figura del propio embajador John Negroponte diplomacia propaganda y acciones armadas se conjugaron en la estrategia para derrocar al sandinismo a nosotros no nos invadieron no porque los Estados Unidos no hayan tenido capacidad militar para hacerlo sino y esto no lo digo yo sino lo que lo confesó Oliver North en su comparecencia a la comisión del Congreso cuando se investigó la ira en contra ellos cuando se reúnen en la oficina Oval para decidir la fecha y el instante en que van a desencadenar el lanzamiento de las tropas sobre el territorio nacional ya estando las tropas en Florida en Miami y estando ya las tropas y todo en disposición de combate en el canal de Panamá los Estados Unidos llegan a la conclusión de que si ellos invaden Nicaragua hacen una consideración militar de que pierden 15 mil hombres en el primer año pero no eso es lo que los detienen sino que ellos tienen que hacer la consideración de que nosotros le ganamos la batalla política internacional la historia la historia que estás a punto de ver es 100% real algo que el gobierno estadounidense ha intentado ocultar y eliminar sin embargo el mundo es demasiado grande y el internet demasiado vasto por lo que les fue y será imposible borrar de las páginas de la historia este caso esto nos dirige a la historia de Carrie Stephen Webb un reportero del diario San José Mercury News y ganador del premio Pulitzer en 1990 el mayor galardón para periodistas en los Estados Unidos las cosas parecían ir muy bien en la vida de Carrie Webb se encontraba en la cúspide de su carrera profesional empezaba a formar una familia y tenía un mundo por delante sin embargo a finales de los 90 Gary seguía la pista de uno de los mayores traficantes de crack en Los Ángeles Ricky Ross alias Freeway Gary intentaba relacionar a este traficante con el repentino auge de venta de droga en las calles quería encontrar una explicación de por qué de la noche a la mañana comenzó a generar poco más de 550 mil dólares al día con la venta de crack quién era su proveedor cómo era posible un cambio tan drástico algo aquí estaba muy mal en esos momentos de investigación y análisis Gary Webb se da cuenta que se acaba de encontrar un caso muy especial desconocido y sobre todo peligroso como buen periodista y dispuesto a dar la verdad de los hechos decidió investigar más a fondo este caso en el proceso de investigación encontró algo que lo dejó sorprendido Gary Webb descubrió que la CIA la agencia central de inteligencia de los Estados Unidos estaba implicada en el tráfico internacional de drogas la agencia que se supone colabora para poder frenar actividades ilícitas estaba metida en cosas muy sucias pero a pesar de esta información aún había muchas interrogantes cuál era el objetivo de la CIA al hacer esto quiénes más participaban cómo estaban relacionados Gary tuvo que viajar hasta Nicaragua para poder entrevistar a Norwin Meneses y a Oscar Danilo Blandón peces gordos del narcotráfico centroamericano que estaban involucrados en el caso que investigaba al final Gary Webb realizó un reporte dividido en tres artículos que fue publicado en periódicos y en internet el gobierno estadounidense reaccionó con brusquedad y Gary sufrió una violenta y dura campaña de desprestigio por parte de medios de comunicación muy poderosos el gobierno estadounidense lo estaba hundiendo capos de la droga lo tenían amenazado e incluso varios medios investigaron sobre su vida privada para dejar su reputación por los suelos por lo que en 1997 tuvo que abandonar el periódico de San José Mercury debido a las fuertes presiones a las que fue sometido al salir de este trabajo nunca más pudo encontrar un empleo en un diario sin embargo no se rindió en 1999 reunió todo el material entrevistas y pruebas que había recopilado durante sus investigaciones y publicó un libro titulado La Alianza Oscura donde Gary denunciaba ya de manera más detallada como los barrios afroamericanos más pobres de los Estados Unidos fueron inundados de crack con el objetivo de recaudar recursos para abastecer de armamento a la contra Nicaragua tenía como objetivo derrocar al gobierno sandinista la CIA los protegía y les daba transporte barato para llevar cantidades exorbitantes de droga los traficantes también aprovecharon esta oportunidad de oro ya que si un kilo de cocaína les costaba alrededor de 50 mil dólares la contra nicaragüense se los vendía en 12 mil y todo esto respaldado por quienes se supone deberían detenerlos en resumen los contras obtenían armas por medio de la venta de drogas y podían continuar con su guerra los traficantes eran abastecidos con droga precios bajísimos y ganaban dinero por montones y la CIA podía asegurar el dominio imperialista de Estados Unidos en Nicaragua así mismo en su libro Carrie Webb denunció a Luis Posada Carriles un ex agente de la CIA acusado del atentado terrorista al vuelo 455 de Cubana donde más de 70 personas perdieron la vida además Luis Posada Carriles fue uno de los agentes secretos que participaron en Bahía de Cochinos el intento de invasión a Cuba donde combatieron ilegalmente a favor de Estados Unidos decenas de mercenarios cubano-americanos y sicarios de la mafia italo-americana y aquí no acaba todo el ex agente de la CIA Posada Carriles fue uno de los encargados de llevar la droga de Nicaragua hacia los Estados Unidos las denuncias que publicó en su libro provocaron que varios asuntos que estaban bajo el agua emergieran la comunidad afroamericana estaba en shock la llamada epidemia del crack que duró unos 6 años se había cobrado la vida de cientos de personas y otras miles quedaron en la ruina y adicción además de que los números de violencia se elevaron rotundamente todo esto debido al trato que la CIA los traficantes y la contra nicaragüense habían hecho no fue de extrañar que al poco tiempo los trapos que habían salido al sol provocaran que el FBI atrapara más de 150 traficantes produciendo una de las operaciones antidroga más grandes de toda la historia Gary Webb estaba dispuesta a sacar hasta la última alianza oscura que la CIA tenía por lo que inició una nueva investigación sin embargo esta duraría muy poco el 10 de diciembre de 2004 Gary Webb fue hallado en su departamento con dos impactos de vale en la cabeza y saben qué es lo peor de esto que en el informe policial que se dio a conocer a los medios se afirmaba que el señor Gary Stephen Webb se había suicidado si usamos un poco el sentido común nuestra lógica cómo es posible que alguien pueda suicidarse con dos disparos en la cabeza eso simplemente no tiene sentido el caso fue tan sonado que incluso se le dedicaron libros uno de ellos es Wife Out escrito por Alexander Cockburn y Jeffrey Sinclair donde hablan de la campaña de desprestigio que sufrió Gary Webb por parte del gobierno estadounidense Gary Webb no es el único que se ha atrevido a intentar revelar secretos de agencias de gobierno estadounidenses personas como Edward Snowden Julian Assange o Chelsea Manning han revelado una información muy delicada que ha puesto al gobierno estadounidense sobre la cuerda floja fíjense bien nosotros tenemos que siempre el comandante Chávez siempre nos decía nosotros que teníamos que ubicar yo creo que una de las cosas mejores que tuvo la que ha tenido la revolución bolivariana es que nos ha ayudado a comprender de manera global cuáles son los intereses norteamericanos y qué es lo que hace no solamente ellos logran con esta operación no solamente logran financiar de la droga a los contras este que participaron para tratar de derrocar al gobierno sandinista que no lo lograron derrocar fíjense lo extraño de todo es que lograron derrocar al gobierno sandinista por a través de elecciones y por la presión económica tan fuerte que tuvo y recordemos que la revolución sandinista estaba sola igual que Cuba en ese momento sino que a su vez y es como trabaja el sistema norteamericano a su vez estaban haciendo control social en su propio país en Estados Unidos Estados Unidos no es que no es que si tú en este momento mira yo hagamos un ejercicio si en este momento este separara el chorro de cocaína que sale hacia Estados Unidos cocaína que producen aquí en el país vecino en Colombia con la aceptación y connivencia del señor Duque del señor Uribe y de ese narcoestado que está ahí al lado si nosotros paráramos ese chorro imagínense el desmadre social que habría en Estados Unidos con los que están en situación de adicción imagínense que separara ese negocio ¿verdad? pero es que eso no le importa ni siquiera a las autoridades del sistema norteamericano porque si el sistema norteamericano tiene que agarrar y acudir suponga usted que se cierra el chorro que no entra más droga pues a un país que lo enseñaron a a a que la droga es social es un es un tema social pues o sea del consumo de droga en Estados Unidos es una cosa normal desde desde de los muchachitos que están en la en la escuela el el fumar marihuana empezar con marihuana con hierba pasando después hacia las drogas duras es normal es algo así como que el periodo de de preadolescencia adolescencia mayor y cuando llegas a mayor bueno tú verás si te has curado y a lo mejor hasta después de mayor seguirás metiéndote marihuana o seguirás metiéndote cocaína metiéndote por la nariz cocaína lo que sea ¿ves? entonces es una forma de control social pero a su vez y recordemos esto siempre la droga es no solamente una forma de control social sino que es el segundo negocio más lucrativo del mundo y lo tiene Estados Unidos hay que recordar que no solamente financió también teniendo su base en Honduras con John Negroponte un asesino embajador norteamericano en Honduras que en Honduras trabajó varios frentes no solamente en contra de la revolución nicaragüense la revolución sandinista sino que también desde allí surgen en donde por ahí debe aparecer Matacura también y lástima que no me traje la foto del Matacura echándose un whisky con Napoleón Duarte y con con De Buzón que son dos criminales de guerra del gobierno salvadoreño en esa época este el hecho claro es que allí se exterminaron no solamente a la población sino que se asesinó al obispo santo Romero se asesinaron jesuitas que estaban en contra de la de la dictadura que tenía impuesta Napoleón Duarte en Salvador es decir que a su vez que estaban tratando de derrocar a la revolución sandinista que la revolución sandinista se había convertido un mal ejemplo para la región un mal ejemplo para Guatemala un mal ejemplo para El Salvador un mal ejemplo para Honduras y se establece escúchese bien después del y que me que me corrija alguien si es posible después de Bolivia que después de la muerte del Che Guevara se montó una de las agencias de la USAID más grandes de Latinoamérica que incluso su terreno y sus instalaciones son más grandes que la mismísima embajada norteamericana en Bolivia y todavía están allí todavía están allí en Bolivia en La Paz se montó en Honduras a través de John Negroponte se pasó creo que de 10 millones de dólares el primer año a casi 75 millones de dólares de financiamiento de los grupos irregulares de los paramilitares de los grupos de exterminio en contra de la revolución sandinista o en este caso le llamaban los contras y en contra de los este del pueblo salvadoreño que ahí es donde nace la el frente guerrillero Farabundo Martí es decir la droga se convirtió en una forma de financiamiento del lado oscuro como decía Gary Webb del lado oscuro del financiamiento de grupos paramilitares hoy mismo ustedes pueden para que ustedes vean que la mesa de diálogo las mesas de diálogo también dan resultados dan muy buenos resultados uno de los que fue a la fórmula de la presidencia de la república Daniel Ortega como vicepresidente era miembro de los contras y vieran lo que opinan hoy el caso del comandante cero vieran lo que opinaron hoy que dicen nos dejaron solo después que triunfó Violeta Chamorro esos eran delincuentes los que dejaron solo los abandonaron los utilizaron y los abandonaron a su suerte pero que hay que mira habría que hacer habría que hacer y pasar revista de lo que fue la escuela de las Américas de todo lo que hicieron para entrenar grupos paramilitares lo que se ha hecho en Colombia desde la oligarquía para enseñar estos grupos paramilitares a tener casas de descuartizamiento por eso es que hay que entender bien de donde viene todo esto es el control del segundo negocio más lucrativo del mundo se llama las drogas Estados Unidos lo tiene porque nosotros sacamos a la DEA de aquí la sacó Chávez ¿por qué? porque en vez de hacer su trabajo que yo recuerdo que se hacían unas entregas controladas con participación de la DEA y se decían van 500 kilos para allá para poder agarrar a quien lo iba a recibir allá y resulta que llegaban 100 kilos 20 kilos y era la DEA que la agarraba para redistribuirla y todos los los aparatos que se encontraron aquí en lo que es ahora la ONA la Oficina Nacional Antidroga todos esos aparatos estaban puestos a disposición de los grupos de inteligencia la Embajada Norteamericana aquí para ponerle para agravar a nuestros líderes de la revolución bolivariana ¿sabían eso? eso no es un tema de recursos nada más Venezuela tiene no solamente los mayores recursos de petróleo en el planeta sino que también tiene los mayores recursos de oro del planeta cuando certificen a Venezuela como Dios manda porque esa fue otra cosa que hizo y gracias a nuestro comandante Chávez que sacó al grupo de las nuevas tribus que es otra cosa que hay que estudiar ¿por qué sacaron a las nuevas tribus de aquí? y la sacó fue el comandante Chávez ¿por qué? porque ese grupo que estaba de los años 50 puesto aquí por Rockefeller venían primero a americanizar a nuestros indígenas y segundo hicieron estudios de subsuelos y sabían lo que había aquí sabían de nuestras riquezas minerales sabían del oro que había sabían de todo de diamante de coltán de uranio sabían lo que había aquí y el comandante Chávez dice no señor fuera de aquí sabían eso el tema no es solamente los recursos camaradas métaselo en la cabeza hay otro tema que Yudi Valencia lo dijo aquí y lo denunció es un tema de eliminación de las líneas de las líneas de las líneas limítrofe ¿para qué? para la extensión indiscriminada de la fábrica de drogas que quiere Estados Unidos en Latinoamérica para la extensión de cultivos de coca para la extensión de cultivos no solamente de coca sino de fábricas de cocaína que finalmente van a engrosar no solamente Estados Unidos escúchese bien sino su estrategia de invasión silenciosa a través de las drogas en el mundo ¿por qué ustedes creen que fue la guerra en Afganistán? ¿qué se produce más en Afganistán? la amapola ¿y quién está detrás de esa guerra en Afganistán? Estados Unidos y Estados Unidos ¿por qué quiso controlar Afganistán? cuando Estados Unidos va a la guerra contra Afganistán en Afganistán la producción de amapola no era mayor creo que al 20% de arreglador hoy Afganistán es el mayor productor de amapola en el mundo ¿por quién? ¿quién auspició eso? ¿quién lo auspició? y esto que estoy diciendo yo está respaldado en numeritos camaradas sé lo bueno que nos enseñó Chávez Chávez nos enseñó aquí a decir la verdad por eso cuando nosotros hablamos de mesa de diálogo sí vamos a sentarnos pero vamos a sentarnos con la verdad por la verdad murió Cristo hay que decir la verdad y hay que preguntarle al grupo que quiere sentarse con nosotros si es bueno para Venezuela las sanciones si es bueno para Venezuela el ataque a nuestra moneda si es bueno para Venezuela que un Juan Guaidó esté respaldado por grupos paramilitares que tienen relación directa con el narcoestado con el señor presidente Uribe o con el señor presidente Duque y a su vez están respaldados por el departamento de estado norteamericano entonces vamos a resolver el conflicto lo vamos a resolver entre venezolanos sí ok pero vamos a empezar reconociendo lo que hay porque dicen hay falta de alimento hay esta fue una de las cosas que nos detallaron está muerto el aparato productivo pero culpa de quien culpa de quien o es que ustedes creen que las sanciones no tocan o es que ustedes creen que la distribución o la traída de medicinas al país y que nos nieguen la entrada de medicinas al país que afecta a nuestros enfermos que afecta a nuestro pueblo o que nos nieguen la entrada de alimentos que es o es que vamos a seguir diciendo no que eso es eso es que está muerto el aparato productivo no vamos a sentarnos vamos a decirnos la verdad nosotros hemos cometido errores eso es verdad pero ante todo vamos a vamos a aceptar algo que este país es de todos no es nada más de la revolución la revolución está tratando desde hace 20 años de llevarle equidad de distribuir mejor las riquezas que no lo hicieron camarada Fermín no lo hicieron en la cuarta y tú lo sabes o es mentira el viaje de vivienda que hemos hecho o es mentira el trabajo que hizo el comandante Chávez y que lo siguió el presidente Nicolás Maduro y que lamentablemente nos han estado tratando de frenar es mentira eso es mentira que existe presión por parte del imperio más criminal que ha tenido el mundo cerrándonos las puertas y que existen criminalitos como el cerdo y como la loca allá en Miami llamando a una guerra civil vamos a partir de verdades ¿qué pasó en Siria? ¿qué pasó en Siria? porque todo es control ¿control de qué? control del petróleo energía no es solamente control del tema de las drogas no, es energía vamos a ver quién armó y financió a ISIS por ejemplo vamos a verlo rueda Rusia la fuerza es invitar por el régimen legítimo Regime, they were invited in and were not invited in. We're flying in airspace there where they can turn on the air defense and we have a very different scene. They are targeted by the opposition and we are arming and training. The reason Russia came in is because ISIL was getting stronger. Daesh was threatening the possibility of going to Damascus and so forth. And that's why Russia came in, because they didn't want a Daesh government. And they supported Assad. And we know that this was growing. We were watching. We saw that Daesh was growing in strength and we thought Assad was threatening. We thought, however, we could probably manage, you know, that Assad might then negotiate. Instead of negotiating, you got Assad. Now you got Putin, the supporter. We'll be right back. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Pérez, un abrazo Mirna, de verdad encantado este libro, mira, ve esta parte, parece que yo digo que Dios es chavista, yo lo he dicho siempre, yo venía con estos videos hoy y mira, Mirna me manda hoy este libro, vean lo que dice aquí, que es justamente de un video que trae ese, de Gary Webb, el que supuestamente se suicidó, este es el primer hombre que yo veo que se mete dos disparos en la cabeza, se mete uno y después se mete el otro para terminarse de matar, está bien, y eso lo dijo la CIA, no, y todo el mundo se quedó calladito en la boca, no dijeron nada, Dios libre, el que hablara y pusiera en duda eso, ese es igual que cuando tumbaron las Torres Gemelas, el que hablara y dijera que eso fue, este, hecho por la misma, por el mismo Departamento de Estado, por la misma NSA, por haber hecho lo que hicieron allí para tomar el control, como policía mundial, fue un plan bien orquestado, y luego de ahí vino la invasión a Irak, y el invento de Osama Bin Laden, porque toda la familia Bin Laden era amiga de la familia Bush, sí, tenían los negocios, entonces ve aquí, regresamos a Nicaragua, los negocios de la contra. Volvamos a la época dorada en que nadie hablaba de erradicar los cultivos de coca, y la CIA consideraba la cocaína como un eje vital de la seguridad nacional estadounidense. Como tantos otros exiliados homocistas, Danilo Blandón había estado trabajando en Los Ángeles desde 1979, y dedicaba su tiempo libre a reunirse con compañeros de infortunio para discutir formas de regresar al país. Finalmente, fue contactado por un viejo amigo y socio comercial del principal colaborador militar de Somoza, el general Gustavo Medina, apodado El Tigre, quien a su vez le presentaría a Juan Norwin Meneses Cantarero, conocido narcotraficante que a partir de ese momento se convertiría en su cómplice inseparable. Y al ya citado coronel Bermúdez, jefe de la contra, que necesitaba desesperadamente fondos para financiar su ejército, una vez agotado los 19 millones de dólares donados a tal efecto por la administración Reagan. Un informe del Departamento de Libertad Condicional de Estados Unidos estima que fue a raíz de esta relación que Blandón empezó a hacer uso de sus habilidades empresariales empleándolas en la recaudación de fondos para la contra a través de fiestas y campañas de apoyo que no tuvieron el éxito esperado, por lo que se recurrió al tráfico de drogas como medio alternativo. Algo en lo que la perspicacia y la experiencia empresarial de Blandón fueron aplicadas con excelentes resultados. Los medios de comunicación tienden a simplificar en exceso las cosas y existe el mito de que las drogas llegan hasta nuestras calles, merced a un misterioso proceso de generación espontánea llamada tráfico. Nada más alejado de la verdad. El comercio de la droga requiere de sofisticadas técnicas de producción, análisis de mercado, logística y marketing. ¿Me entendiste, Duque? ¿Me entendiste, Uribe? Dice, la droga es una industria manejada no por una pandilla de pistoleros, viciosos y descerebrados como generalmente se cree, sino por hombres de sólida formación empresarial como Blandón. Me paro aquí un momentico, ya voy a seguir leyendo y con eso vamos a terminar. ¿Por qué ustedes creen que en la presidencia de Uribe desaparecieron todos los capos esos así como Escobar y todo esto? ¿Por qué? ¿No saben? Yo se los puedo explicar. ¿Ustedes creen de verdad que Uribe se mete en Nifa cocaína? No, él la vende, él trafica con ella y tiene a sus huestes que hacen el trabajo, tiene a su empresa. ¿Qué pasó en los tiempos de Uribe? Que la droga se institucionalizó, se hizo empresa y agarraron, ellos tenían primero una empresita así, vamos a decir, así que tenían, era como unos boneros. Eso igualito que agarré y decir que el Chapo Guzmán tenía todos esos millones de dólares y que Escobar tenía todos esos millones de dólares. No, mano, todos esos putos millones de dólares llegaban siempre a un banquero, al lavado y era a los empresarios. Esos eran sus traficantes. Pero realmente el negocio estaba quien recibía el dinero, no no. Uribe institucionaliza, elimina a todos los cabecillas de estos locos como el tipo Chapo, tipo Escobar y se monta personalmente. Uribe Vélez se monta en el tema del negocio de las drogas. Duque es un bolsa, es un torpe, un estúpido al que pusieron de presidente a regentar una presidencia mientras Uribe está atrás manejando el negocio de las drogas. ¿Conjuntamente con quién? Con Estados Unidos. Es así. O sea, está claro, hay que explicarlo de nuevo. Entonces ustedes ven a gente como Guaidó. Guaidó es un maniquí, Guaidó es un títere, Guaidó es una cosita al que agarra y le mueven así, ríete aquí, di esta vaina, di esto y eso es todo lo que hace. Que no le quita a los delincuentes, ojo. No se lo quita. A él le dicen, móndate en ese carrito, no te preocupes que te van a agarrar y te van a custodiar unos paracos hasta allá, hasta la entrada y allá te va a esperar los guardaespaldas de... Vea esto, tú viste la majestad, ¿no? Ellos iban en un camión, tomaron unos selfies que él dice que no sabe con qué se tomó esos selfies, chico, esas fotos, qué error. Yo me tomo fotos con todo el mundo. Qué inocente el niño. O sea, estoy por Sabana Grande, estoy por aquí por la avenida Urdanete, entonces me agarran, me agarran dos narcotraficantes y me dicen, mamá, tómennos un selfie. Y yo... O sea, tírenle esa mentirita a otro, ¿no? O sea, yo agarro y tengo que hacer así. ¿Cómo es la cosa? Me vienen dos narcotraficantes, la mitad ya, por ejemplo, saliendo de Colombia, con la banda Los Rastrojos, me lleva así, me lleva colgado. Usted me dice al final, vamos a tomarnos una foto. Y yo digo, yo no los conozco. ¿Eh? Entonces, ¿quiénes son estos? Títeres. Le ofrecen dos millones de dólares, tres millones, que terminan gastándoles un prostíbulo metiéndose burundanga. Es todo. Ahí no hay patriotismo, ahí no hay política, ahí lo que hay es una pila de degenerados, que lo han demostrado siempre. Yo no entiendo por qué Daniel Arafarias, alias El Cerdo, agarra y dice, lo que quieren es decir que son paraco, es que ni siquiera llegan a paraco, son delincuentes comunes, drogos, que se conforman con migajas cuando están planteándole quitarle su patria, chicos. Delincuentes comunes. Voy a seguir leyendo, van a terminar recho aquí. La materia prima necesaria para llevar a buen término los planes empresariales de Blandón la proporcionaba Menese. Norwin Menese era uno de los mayores traficantes de cocaína en Latinoamérica. Tenía vínculos directos con los carteles, cantidades sin límites de cocaína, su disposición de incapacidad para transportar toneladas a este país. Si uno quiere meterse en un mercado como el de Los Ángeles, hay que tener mucha droga. Menese la tenía. La operación de narcotráfico se mantuvo hasta finales de 1983, cuando la CIA empezó a financiar abiertamente a la contra. Después se produjo una pequeña pausa hasta la promulgación en 1984 de la enmienda Bolland, que prohibía a la CIA financiar a este grupo a la contra. La operación de narcotráfico volvió a ponerse en marcha y Menese se trasladó a Costa Rica. Vean esto. El reportaje Gary Webb supuso la primera vez que un gran medio de comunicación, el San José Mercury News, cuenta con dos premios Pulitzer en su vitrina, dedicaba espacio a la conexión de la CIA con el tráfico internacional de drogas. Peor aún, era la primera vez que alguien fuera de los círculos de activistas radicales negros se atrevía a sugerir una relación siquiera tangencial entre los servicios de inteligencia y la plaga del crack, que durante los 80, 90 y lo que va de este siglo ha convertido a muchos barrios pobres de Estados Unidos en verdaderos campos de batalla. En aquellas comunidades de viviendas en ruina, recuerden lo que yo dije, control social, agobiadas por la miseria, el desempleo y la completa ausencia de servicios sociales, la llegada del crack supuso un agravamiento sustancial de la ya penosa situación que padecían. Tiroteos entre bandas callejeras, adictos cuya desesperación los conducía a niveles inéditos de violencia, con el pretexto de estar llevando a cabo una guerra contra la droga, el gobierno estadounidense se embarcó en una verdadera guerra contra estas comunidades, de las que había emergido el movimiento de derechos civiles en los 60 y en cuyas calles se gesta buena parte la oposición política y social de Estados Unidos. ¿Se fijan? Porque yo les hablo de control social. Esa campaña se tradujo en una sucesión de invasiones indiscriminadas en los objetos por parte de las fuerzas del orden, brutalidad policial, a veces con resultados de muerte desproporcionada. Está sucediendo ahorita, papá. Dice, redadas de negros e hispanos y sobre todo la instauración de un estado de intenso temor racial en el ánimo de buena parte de la población blanca que se tradujo en la virtual criminalización de las minorías étnicas de aquel país. ¿Está pasando o no está pasando ahorita en Estados Unidos otra vez? Los líderes negros más radicales hablaban abiertamente de una sutil forma de limpieza étnica. La indignación entre la comunidad negra era tan grande que ante la amenaza de un eventual estallido de disturbios raciales el 15 de noviembre, John Dutch, director de la Agencia Central de Inteligencia se vio obligado a acudir a una reunión comunitaria en Watts, el mayor gueto de Los Ángeles, para explicar que la CIA no había tenido nada que ver con la epidemia del crack. Dice, desafortunadamente sus respuestas no sirvieron para convencer a nadie. ¿Qué hablamos? Hablamos de control social, no solamente a través de la droga. Miren, yo una vez dije algo aquí y la gente no me quería creer. Tú llegas hoy, hoy, escúchese bien, hoy, a Estados Unidos, a una comunidad negra, y usted le pone un mapa y le pregunta dónde está en ese momento y no sabe. Y ustedes dirán, ¿es que la comunidad negra es bruta? No. ¿Es que la comunidad hispana es bruta? No. Es que a Estados Unidos, al sistema norteamericano les interesa que sean brutos, es otra cosa. Entonces es preferible tenerlos como animalitos, ¿saben? Que no sepan mucho, que se llenen de cadenas de oro, que vendan quejos de droga y al final que se maten entre ellos. Eso le conviene al sistema norteamericano. Y es lo que quieren hacer con nosotros, control social. ¿Qué está pasando en Estados Unidos ahorita, camarada? Y yo lo venía diciendo de hace, yo tengo 15 años con el programa, lo empecé a decir creo que fue hace como 12 años. Lo dije. Dentro de Estados Unidos, la inyección de la sangre latina, que es una sangre libertaria, que es una sangre rebelde, ha dado sus resultados. Es posible que el sistema norteamericano trate de alienar de tal manera que te convierta al latino o a las comunidades negras, a las comunidades musulmanas, a las comunidades árabes, a las comunidades chinas, te las conviertan en pro norteamericana. Es posible, sí es. Pero hay dentro de esas comunidades la convicción de que están siendo explotados. De que el American Way of Life se acabó, de que el American Dream se acabó. Desde el año 2008, todas esas comunidades. Está pasando lo que pasó en Alemania, lo que está pasando en Alemania que está pasando desde hace rato de paso. En donde un hombre de clase media tiene que tener dos, tres puestos de trabajo para poder mantener un estatus social que mantenía hace 20 o 30 años. Ahora, no. Por eso la xenofobia marcada cuando tú ves que de las mismas corporaciones que están explotando en África provocan el éxodo o las guerras, por ejemplo, en el caso de Libia, que Libia en sus tiempos con Gaddafi logró contener mucha de esa diáspora, ¿verdad? Por parte de los africanos hacia territorio europeo. ¿Y qué provocan? Provocan esa diáspora que llega allá buscando trabajo y hay una xenofobia marcada. ¿Por qué? Porque es una reacción natural de quien está siendo explotado. Es la reacción natural de los pueblos cuando se sienten que se les está quitando su trabajo. ¡Ay! Una reacción xenófoba. Y esa es la forma en que trabaja Estados Unidos. Estados Unidos no tiene habitantes. Estados Unidos tiene alienados. Y Estados Unidos quiere alienados en el mundo. Venezuela, con todos nuestros problemas. Escúchense bien lo que les voy a decir. Porque esto no es un tema nada más que si... Que hay gente descontenta. Que pueda haberla. No, que se abra una mesa de diálogo. Siempre es bueno que haya una mesa de diálogo. Mientras nosotros apostemos a la paz, siempre será bueno. Eso sí, nosotros tenemos que decir la verdad por delante. Pero siempre será bueno. Y será de pueblo inteligente el apostar por la paz. Pero estar preparado para la guerra. Decía un viejo adagio, un viejo dicho latino. Decía, si vis, pasen para Benú. Si quieres la paz, prepara la guerra. Y nosotros tenemos que estar preparados para una guerra. Eso sí, siempre apostando a la paz. El que esté molesto. Miren, nosotros tenemos muchas cosas que resolver. Pero siempre, siempre hay que tener en cuenta cuando hagamos análisis globales, no locales, no individuales. Cuando hagamos análisis globales, entendamos quién es realmente el enemigo. Eso es muy importante. Si nosotros no logramos entender quién es el enemigo, terminaremos cometiendo pendejadas que no debemos cometer. ¿Ustedes recuerdan cuántos, y lo dije, creo que fue en el programa aniversario número 15. Yo fui uno de los que se molestó cuando vi a Chávez saliendo con un crucifijo el 13 para el 14 de abril. Después lo entendí. Después lo entendí. Nosotros tenemos que ser, que así igualito como les dije ahorita, nosotros tenemos que estar preparados para la guerra. No se les olvide nunca. Si viz, pasen para Berún. Si quieres la paz, prepara la guerra. Hay que estar preparados. Pero nunca dejar o echar a un lado la posibilidad de la paz. Toda mesa de diálogo, así después le den una patada. Toda mesa de diálogo demuestra que nosotros somos un pueblo comprometido con la paz. y que somos una revolución comprometida con la paz. Entiéndanlo. Entiéndanlo. Más allá de eso, sería que nosotros nos convirtiéramos en torpe. Torpe no somos. Esta revolución no ha sido torpe. Esta revolución ha aguantado 20 años. Y seguirá soportando. Y tenemos un pueblo heroico ahí al lado, trabajando. nos increpa, nos demanda. Eso es verdad. Pero tenemos un pueblo firme que ha entendido claramente qué está pasando. Y culmino con esto que les voy a decir. El comandante Chávez nos dio la palabra. Nos dio la verdad. No se olviden nunca de eso. Nos dio la oportunidad de podernos sentar aquí frente a las cámaras y decir la verdad. Como dice el cerdo, este aparato de propaganda oficial, a ellos les duele que les digamos la verdad en su cara. Siempre les ha dolido y nosotros tenemos que estar prestos siempre a responder. Y siempre apostando a la paz. Chao. Nos vemos el sábado. El lagrimiar de las Gumaraguas se está cubriendo toda mi tierra, piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, no viste nada.